Acaríciame Con manos locas enloqueceme Con uñas y sonrisas ame Amor de amar, amor de piel Acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empápame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame y róbame como un diamante, amor Domíname como un amante Despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo vivo Tómame, que soy todo latido Toda miel Y ser feliz teniéndome Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y empápame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura Acaríciame, no tengas miedo a hacerme el daño, amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame 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 Gracias.